La Fiscalía General de la Nación, seccional Maldalena Medio, realizó rendición de cuentas para el año 2022, destacando que el 85% de los homicidios registrados a mujeres fueron resueltos. También se realizó la judicialización y medida de aseguramiento para tres docentes por delitos sexuales. Es claro informarle que en el feminicidio se presentaron cinco casos, de los cuales efectivamente todos ellos fueron resueltos. En el caso de homicidios a mujeres, se pudo establecer efectivamente que los 21 casos que se presentaron, 18 de ellos fueron resueltos con un porcentaje de esclarecimiento del 85%. También es importante destacar en la temática de delitos sexuales, que además de en el medio se logró efectivamente un esclarecimiento importante, que conlleva al esclarecimiento en su mayoría de casos, determinándose así, que tres de ellos se trataron de entornos sexuales donde se logró la judicialización y medidas de aseguramiento para tres docentes. Además, la directora manifestó que fueron afectadas 20 estructuras criminales y por medio de un trabajo articulado se determinaron 300 víctimas por estafa. Cabe resaltar con importancia dentro del trabajo articulado entre la Policía Nacional, CTI, Ejército Nacional, se logró la desarticulación y afectación a 20 estructuras criminales que venían afectando la seguridad, tranquilidad y convivencia de nuestro territorio. También es importante indicarles a ustedes que hizo un trabajo articulado en el cual se determinó alrededor de 300 víctimas por estafa, donde un grupo de personas estaban estafando a las comunidades, a las víctimas, ofreciéndole invertir dinero, presuntamente, en joyas preciosas y minerales, los cuales le ofrecían resarcirle ese capital en un término corto, cuando se estableció efectivamente que era una modalidad de captación masiva piramidal. Este es el balance que entrega la Fiscalía General de la Nación en su seccional del mandalena medio para delitos acontecidos en la región en el 2022.